Hola espectadores, ¿cómo estás? Espero que todos ustedes estén bien. ¿Estás viendo Pond Zone? Entonces, el video de hoy es sobre tu actor favorito. Debes ver este video hasta el final y suscribirte a este canal. Gracias. Tras la cirugía menor, Keren Bursin tranquilizó a sus fans sobre su estado de salud. Veamos juntos las buenas noticias. Como ya sabrán, hace unos días, Keren Bursin se sometió a una cirugía menor. Los medios turcos ya habían tranquilizado a todos sobre su salud. La operación salió bien, y el actor turco ha iniciado la fase de recuperación. Sin embargo, el domingo fue directamente Keren Bursin quien tranquilizó a la afición sobre su estado de salud. De hecho, el actor turco ha decidido responder con tuit divinos a algunos fans. Como se puede ver en la foto, Keren escribió en Twitter. En el primer tuit, el actor agradeció a una fan y dijo que se sentía mucho mejor. En el segundo, Keren estuvo muy amable. Dijo que nos quiere a todos y que le demos unos días más para recuperarse. Entonces, volveremos a bailar juntos. Varios fanáticos decidieron compartir este video, en el que Keren Bursin baila divertida en tinto. Evidentemente, es un video previo a la operación y sobre todo irónico, para rendir homenaje a la gran simpatía de Keren. Así que podemos estar tranquilos. Keren Bursin lo está haciendo muy bien. No podemos esperar a verlo en acción nuevamente. Recuerdo que el actor turco realizará varios proyectos en colaboración con Aya Pim y serán para digital y televisión. En el 2023 de Keren Bursin estará realmente lleno de trabajo y ciertamente de satisfacción.